Hola, hoy vamos a hablar sobre las primeras formas que se utilizan o la primera forma simple que se utiliza para encontrar la organización de las moléculas o de los compuestos más bien, que tienen enlaces covalentes principalmente. Para eso se usa una estructura de Lewis o Lewis como llaman en algunos países. Esas estructuras sirven para encontrar cómo está o cómo es la forma geométrica principal, la estructura principal de una molécula en que predominan los enlaces covalentes. Para eso entonces se dice unas reglas. Vamos a ver las reglas detenidamente y hacer varios ejemplos para entender estas reglas. Las reglas son las siguientes. La primera es que se deben sumar todos los electrones de valencia de todos los átomos que estén presentes en la molécula. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía y que la posición en la tabla periódica nos indica cuántos son. Lo segundo es escribir los átomos y tratar de unirlos entre sí con enlaces simples, tratando de poner siempre el átomo central, el que está en menor cantidad y el que es normalmente más electronegativo. Electronegatividad quiere decir que es esa propiedad periódica en que un átomo toma electrones de otros. Lo tercero es completar los octetos de los átomos unidos al átomo central. Recordemos que existe una regla del octeto que dice que todos los átomos para lograr una configuración estable tratan de ganar configuración de gas noble, los que están a la derecha de la tabla periódica. Es decir, a partir del tercero, todos tratan de lograr ocho electrones en su último nivel. Eso sucede para todos menos para el hidrógeno, para el helio y para el litio, básicamente. Lo cuarto es que coloque los electrones que sobren en el átomo central, que ya veremos a continuación cómo. Y lo último es que si todavía no se logran electrones para que el átomo central compre el octeto, se puede probar con enlaces múltiples. Entonces, vamos a aplicar estas reglas a ejemplos muy particulares. Empecemos con una molécula simple. Esta molécula, ya la voy a anotar, el PCl3, es decir, el triclorofosfato. Este tricloro, tenemos que ver cómo está, cómo es la organización, cómo es la estructura de esa molécula. Lo primero que tenemos que hacer es contar el número de electrones de valencia de cada uno. Bueno, el fósforo se encuentra en la posición número 5, pero en el grupo número 5 de la tabla periódica, por lo tanto, va a tener 5 electrones de valencia. Recordemos que barra significa electrón para nuestro caso, o electrón o electrones. En el cloro se encuentra en el grupo 7, por lo tanto, va a tener 7 electrones de valencia, pero este señor se encuentra 3 veces. Si sumamos los electrones de valencia en total, nos dará un total de 26 electrones. Entonces, ¿cuál de los dos ponemos como átomo central? Pues el que está en menor cantidad, que es el fósforo. Lo ponemos, y ponemos alrededor los tres cloros, y los vamos a unir con un enlace sencillo. Ahí cumplimos la segunda parte de las reglas que nos dijeron. Entonces, vamos a completar los octetos de los átomos periféricos. Recordemos que un enlace doble significa que tienen dos electrones que están compartidos, en este caso, entre el cloro y el fósforo. Entonces, como ya tiene dos el cloro, así están compartidos, les faltarían seis más. Entonces, se les pone de esta manera. Seis allá, y ese tendría ocho el cloro. Ah, lo mismo para este de acá. También tendría seis alrededor. Ese también. Tendría seis alrededor. Y contamos el total. Deberían haber 26, pero veamos con cuidado. Aquí hay seis. Aquí hay seis. Y aquí hay seis. En total son seis por tres, dieciocho. Y estos enlaces sencillos representan dos. Entonces, en total habrían 24. ¿Sí? Pero como necesitamos tener 26 electrones de valencia, le ponemos esos que sobren al átomo central. De esta manera, entonces, completamos la estructura del UIS para esta molécula. Veamos otro ejemplo. Entonces, vemos la molécula, una molécula orgánica como esta. Ya la voy a escribir. Sería el CH2, CL2 o diclorometano. ¿Cierto? Vamos a ver, entonces, cómo sería aproximadamente la estructura de esta molécula. Cómo estaría organizada. Qué átomos se unen con quién. Eso es lo que nos da las estructuras del UIS. Lo primero que tenemos que encontrar son los electrones de valencia de cada uno. ¿Sí? El carbono se encuentra en el grupo 4A. Entonces, va a tener cuatro electrones de valencia. El hidrógeno va a estar en el grupo 1. Por tanto, va a tener un electrón de valencia. Pero va a estar dos veces. Entonces, lo vamos sumando. Y el cloro está en el grupo 7. Por lo tanto, va a tener 7 electrones. Pero va a estar dos veces. Esto, si hacemos en total, nos da 4 más 6 más 14 da 20 electrones de valencia en total. Bueno, ¿Cuál de todos estos ponemos como átomo central? Miren que el carbono está una sola vez. Entonces, vamos a poner el carbono como átomo central. Y podemos poner dos hidrógenos a los lados. Puede ser así. Y también dos cloros. Hay que recordar lo que mencionamos al principio. El hidrógeno apenas tiene un electrón. Y su configuración más cercana a gas noble es tener la del helio. La del helio apenas tiene dos electrones. Pero es una configuración estable. Por lo tanto, el hidrógeno no busca tener 8 electrones de valencia, sino dos. Con dos, tiene una configuración de gas noble y es estable. Por lo tanto, este se deja así como está. El de acá y el de acá. El cloro, si hay que ponerle sus electrones. Hay que completar el octeto de cada uno de ellos. Entonces, aquí como hay dos ya con este enlace sencillo. Entonces, le podríamos poner 6 más. Vámonoslo bien. Fíjate, ya hay 6. Y estos dos tendrían 8. Y acá también 6 más. ¿Sí? Verifiquemos a ver. Y verifiquemos con el carbono. El carbono tiene, miren, 4 enlaces sencillos. Que en cada enlace hay un par de electrones. Por lo tanto, ya tiene 8 electrones alrededor y cumple el octeto. Contemos los electrones de valencia. Aquí hay 6. Y aquí hay 6. Lo cual daría 12 más 8. Que se encuentran en estos enlaces sencillos, daría 20. Por lo tanto, esta sería la estructura de Luis correcta para esta molécula. ¿Y para qué esto es importante? Esto va a ser la primera etapa para encontrar la geometría molecular. Ya particular. Y la geometría molecular es importante porque nos da muchas propiedades físicas y químicas de todas las sustancias químicas. De todas las sustancias en general. Hasta pronto. Hasta pronto.